El asno con piel de león. Cuento popular de la India. Érase una vez un comerciante que se ganaba la vida vendiendo aceitunas en la gran ciudad. El trayecto desde su pueblo hasta el mercado era largo. Así que todas las mañanas colocaba la mercancía sobre el lomo de su inseparable asno de pelo gris y cuando estaba listo partían juntos hacia su destino. Gracias a que el burro era fuerte, veloz y gozaba de muy buena salud, los sacos llegaban siempre en perfecto estado al puesto de venta. El mercader apreciaba el esfuerzo diario del animal y estaba orgulloso de lo bien que trabajaba. Pero, a decir verdad, había una cosa de él que le fastidiaba un montón. Comía mucho más que cualquier otro de su misma especie. La razón era que como cargaba tanto peso, gastaba mucha energía. Y al gastar mucha energía, necesitaba reponer fuerzas continuamente. El hombre era una buena persona, pero muy tacante. Y solía lamentarse ante el resto de los comerciantes de lo caro que le resultaba alimentar ocho veces al día a su burrico. Yo no sé cuánto comen vuestros asnos, pero desde luego éste come más que un elefante. Está engordando muchísimo y cada vez me cuesta más mantenerlo. Una noche se puso a repasar los beneficios del mes y comprobó que las cuentas no le daban. Enfadado, se agarró la cabeza entre las manos y empezó a protestar. Este burro tragón es mi ruina. Engulle tanto que la mitad de lo que gano se va en comprar sacos de alfalfa para saciar su apetite. Esto no puede seguir así. Absolutamente decidido a encontrar una solución, cerró los ojos y se puso a meditar. Ahora que lo pienso, todos los días paso por un campo en donde crece la alfalfa a montones. Y claro, ¿cómo no se me ha ocurrido antes? Puedo llevar a mi borrico a esa finca y dejar que se atiborre sin gastarme ni una sola moneda. El plan era bastante bueno, pero el único inconveniente es que el terreno tiene dueño. Si cuelo al burro y el capataz encargado de vigilar las tierras lo ve, llamará a los guardias y, ¡oh, no! Me excusarán de invadir una propiedad privada y acabaré encerrado en la cárcel como un vulgar ladronzuelo. Para lograr su propósito sin correr riesgos, debía perfeccionar la mandorla. Ya sé qué hacer. Compraré una piel de león, se la pondré al burro por encima y después lo soltaré dentro de la finca. ¡El capataz pensará que se trata de una fiera salvaje y no se atreverá a hacerle nada! ¡Oh, oh, oh! Creyendo que había diseñado un plan magistral, puso manos a la obra y en pocas horas consiguió un hermoso y anaranjado pelaje de león que colocó sobre el animal como si fuera un enorme manto. ¡A ver, a ver, déjame que te vea bien! Se alejó de él para observarlo de distintos ángulos. Quería asegurarse que realmente pareciese un león. ¡Ja! Visto de cerca, se nota que es un borrico disfrazado, pero a cierta distancia parece tal cual el rey de la selva. ¡Es genial! ¡Mi idea es genial! ¡Genial! Cuando se convenció de que el éxito estaba asegurado, lo llevó a la finca y lo metió dentro del cercado, bien lejos de la entrada, para que comiera tranquilo y a su antoja. Él, mientras tanto, se ocultó tras un árbol para no ser descubierto. Cinco minutos más tarde, apareció el capataz y todo salió según lo previsto. En cuanto el hombre descubrió que un peligroso león se paseaba por sus dominios, se puso a chillar como un loco y escapó huyendo muerto de miedo. Al comerciante se le escapó una risita. ¡Je, je, je! ¡Se ha tragado la patraña! ¡Sí, señor! ¡Soy un genio! ¡Soy muy listo! En vista del triunfo, al día siguiente repitió la operación. El burro, ataviado nuevamente con la piel de león, volvió a infiltrarse en la finca hasta ponerse morado de comer alfalto y también, de nuevo, en plena degustación, apareció el capataz. De más está decir que al ver al temible león comiendo a sus anchas en sus tierras, puso pies en polvorosa, completamente aterrorizado. El comerciante, oculto entre la maleza, se partía de la risa. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué divertido! El muy torpe no se ha dado cuenta de que esa fiera es más falsa que una moneda de cuero. ¡Si supiera que tan solo es un pobre asno incapaz de hacerle daño a una mosca! ¡Ja, ja, ja! La escena se repitió una y otra vez durante toda la semana. Pero el octavo día, la cosa cambió. Sí, el capataz volvió a correr como si no hubiera un mañana. Pero, en vez de ir a esconderse a su casa, como lo hacía habitualmente, decidió actuar con valentía y pedir ayuda a sus vecinos. En menos de lo que canta un gallo, reunió a más de 30 hombres y mujeres que, armados con palos de escoba, estuvieron de acuerdo en ir a dar un escarmiento a la pavorosa fiera. El capataz, por supuesto, se puso al frente de la comitiva. ¡Ese león tiene los días contados! ¡Le obligaremos a irse! ¡Vamos, amigos! Atravesaron el campo en fila india y enseguida llegaron a la finca. Al detenerse junto a la valla, comprobaron con sus propios ojos que se trataba de un león de patas larguísimas y altura descomunal. ¿Para qué mentir? Todos sintieron auténtico terror y deseos de salir corriendo. ¡Os advertí que se trataba de una bestia gigantesca, pero tenemos que echarla de aquí como sea! Estos días ha estado en las tierras a mi cargo, pero mañana podría invadir las vuestras para comerse el pasto o, lo que es peor, atacar al ganado. Dejemos atrás el miedo y acabemos con este peligroso ser. ¡Unidos venceremos! Los vecinos, entendiendo que el capataz tenía toda la razón, levantaron los palos a modo de espadas y, como si fueran parte de un pequeño ejército, se prepararon para el asalto y comenzaron a marchar. En ese mismo momento el asno escuchó voces, levantó la cabeza y vio que una tropa armada hasta las cejas le miraba amenazando. Ante semejante visión tuvo tres reacciones seguidas. La primera se quedó petrificada. La segunda puso cara de pánico y la tercera empezó a gritar como loco. ¡Ah! 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 Los vecinos se callaron de golpe y se miraron desconcertados. ¡Ah! 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 Seguía gritando el asno. Sí, habían escuchado bien. No eran rugidos, eran rebuznos. Como se pueden imaginar, se quedaron atónitos sin entender nada. Pero la gran sorpresa se produjo cuando de repente el animal echó a correr, pero no hacia ellos, sino en dirección contraria hacia ellos. Y la piel de león cayó sobre la hierba seca. El capataz alucinado gritó. ¡Ah! ¡El león es un borrico! ¡Un simple e inofensivo borrico! ¡Un barrico! Gritaron los miembros del grupo lanzando los palos de escoba al aire y tirándose al suelo muertos de risa. De todos, el que más carcajadas soltaba era el capataz. ¡Un borrico! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esto sí que es un final feliz y qué divertido! Sí, ciertamente fue un final feliz y divertido para los vecinos, pero no para el comerciante que, desde su escondite, vio impotente cómo el burro corría despavorido, saltaba a la valla y desaparecía para siempre. ¿Todo por qué? Por culpa de su avaricia. Colorín colorado, este cuento ha terminado.